Dos delincuentes fuertemente armados asaltaron e incluso lesionaron a integrantes de varias familias en la zona Cumbres. Uno de los criminales fue capturado, el otro se dio a la fuga. Un delincuente fuertemente armado fue detenido por elementos de fuerza civil tras montarse un operativo al poniente de Monterrey la mañana de este miércoles. El reporte inicial era que dos delincuentes con armas largas robaron al interior de domicilios en el área de Cumbres donde sometieron a sus habitantes en uno de los casos, dispararon en contra de un padre de familia. El primero de los casos se registra en la calle Malta de la colonia Cumbres Mediterráneo minutos después de las 5 de la mañana cuando los delincuentes ingresaron a este domicilio. Después de apoderarse de artículos de valor, los hombres dispararon sus armas de fuego y lesionaron en sedal en uno de sus brazos al padre de familia. Además, privaron de su libertad a un joven de 17 años. Mientras se daba la movilización policiaca, el joven se comunicó con la mamá para decirle que había escapado de sus captores para después esconderse en una alcantarilla cuatro cuadras más adelante. Es en ese momento que la madre de familia comienza a correr para ir a su encuentro, seguida de policías. El matrimonio finalmente pudo abrazar de nuevo a su hijo a salvo. ¿Todo bien? ¿Qué fue lo que pasó? No, todo bien. Me quebraron el brazo nada más. Todo bien. Gracias. ¿De dónde hicieron robarse? No, no, no. Me perseguí con ellos. Me peleaba afuera con ellos. ¿Pero él va llegando a su casa? No, no. Íbamos saliendo a trabajar. ¿Qué le decía? Minutos después, el sitio se llenó de policías y paramédicos. Dos horas después y mientras se continuaba la investigación en este sitio, las autoridades recibieron un segundo reporte a unas cuadras del lugar, ahora en la colonia Cumbre Santa Clara. Presuntamente los mismos delincuentes ingresaron a otro domicilio, sobre la calle Ciudad de Olvera, para amagar a sus habitantes. En estos hechos, los delincuentes también dispararon en al menos una ocasión. Una vez asegurada la zona, el padre de familia fue atendido por paramédicos de la Cruz Verde. Mientras ocurría este segundo asalto, una patrulla de fuerza civil detectó a los sospechosos y logró la detención de uno de los delincuentes, mientras el segundo se daba a la fuga. En este lugar, quedó tirada el arma larga que portaba el delincuente detenido. Afortunadamente, los dos padres de familia heridos fueron reportados como estables. Con imágenes de Juan César Martínez, Ángel Giner, Noticieros Televisa.